¡Ya! ¡Esto es el güey! ¡Léate en el COVID y cabrón, man! ¡Salud por todos hermanos! ¡Salud por los que no están hermanos! Y dice así Esta es la historia de un fin de semana Algo de las locuras que han pasado en madrugada Juntos con los cabros, la corra, mucho rá Cajaletas de copetes, guadonas y fritales Cuento a las pabellas que en la noche aparece la locura De que a veces que han sufrido este leche No hay muchas maneras, pero igual se vacila Aunque no te hay falla, dispasa o axila Como cualquier historia no se sabe el final Quizás termine bien o quizás termine mal Pero igual, si usted lo quiere averiguar El trico con pedido, usted lo tiene que escuchar En un fin puede andar como volatil Ebrio o tieso como un maniquí Depende de la dosis que vos te dirí En los rasos cuánticos, caras zombi, geggedi En un fin puede andar como volatil Ebrio o tieso como un maniquí Depende de la dosis que vos te dirí En los rasos cuánticos, caras zombi, geggedi Un asopla hermano Dijonite Dijo 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 Para hacerlo hay que tener inteligencia y consecuencias, por hacer gico chistoso. Trae la baba entre paréntesis de boqui loco, sin querer reírte, toma quince, ni otro poco no te gusta, porque de hielo yo roto. Mi hijo nunca he hecho rebotoy, al giles que por moda le gusta por deboy. Raperos yo soy, fritaleo donde voy, soy borracho, barrantero y me fumo a la mazo y hoy. Mi hijo nunca he hecho rebotoy, al giles que por moda le gusta por deboy. Raperos yo soy, fritaleo donde voy, soy borracho, barrantero y me fumo a la mazo y hoy. B.A.B. Soy raperos como tú, como Jefa pa' quedar, capenane tenes tú. Ocupé mi juventud, pa' llenar de gratitud, y taparle en los hijos a raperos magibú. Son inflao y sin tú, viven en la camazú, o atacan otra disco pa' bailar su buchibú. La cara llena de tú, y se cree mi hijito rico, las minas son las chavas porque igual les gustan. Pa' que vea el evolucion de la derrida y no lo acordó, en la lírica en la pista combinada con la voz. Aplicar un poco del talento que le ha dado Dios, un joven de ron, mejorar el gozarrón. Ahora leyeramos, finalice esta canción, ojalá que los raperos hayan puesto atención. Porque fue una inspiración, como ser pintor pintor, y llegado a los que tienen en el hoyo de expansión. ¡Ataque el mundo sin país!